También quiero que toda la gente conozca Oaxaca porque está tomando de una forma muy amorosa nuestra Ciudad de México. Por eso estamos preparando con Jaime una rica tlayuda que ahorita les vamos a recordar los ingredientes. Pero también le quiero dar la bienvenida a José Estefan Acar, que es el presidente del Patronato Oaxaqueño de Cultura Popular. Que nos vienes a platicar de presencia de Oaxaca en México, un lugar donde vamos a conocer la gastronomía, la artesanía y textiles de Oaxaca. ¿No es así? Bienvenido. Muchas gracias por ser un saludo a todo el auditorio que nos está oyendo y decirles que vamos a tomar pacíficamente la Ciudad de México, los oaxaqueños, con nuestra artesanía, con nuestra música, con la danza, con las manos mágicas de las oaxaqueñas y de los oaxaqueños. Traemos la artesanía extraordinaria que podrán disfrutar de ella, llevarlas a su casa y además la comida que es extraordinaria la comida. Así es. ¿Verdad? Ya vas a probar un buen... Una tlayuda. Justo estamos preparando con Jaime y ahorita vamos a platicar mucho más de esto que es presencia de Oaxaca en México contigo, José. Porque la tlayuda es típica de Oaxaca, a mí me encanta. ¿Qué lleva? ¿Lleva? ¿Lleva? Esto es cina enchilada. Sí, cina enchilada, tazajo, chorizo. Esto es una tortilla que preparamos, como la tortilla normal, pero en el trayecto se va a hacer una especie de tostada, la cual se prepara con un ingrediente que le preparamos que se llama pasta de frijol y asiento. El asiento es un chicharro, es la mantequita de los... que sobra en las carnitas. Y se lo pusiste al frijolito este que va a ser el asiento, pero lleva también esta base. Sí, la base del frijol que le preparamos es un frijol negro que se prepara con el pasote y cebolla ahí hervido. Después se hace una pasta que lleva el chile pasilla serrano, molido todo y la hoja de aguacate. Y el aguacatito no le puede faltar a la tlayuda. Y puede ser combinada, puede ser mixta. Familia, también quiero que vean un poquito lo que estamos disfrutando de esto que es presencia de Oaxaca en México, porque vinieron a presentarnos este baile que es el SA-29, que es una polca, ¿no? Sí, es una parte de lo de la Galaguetza que presentamos, el espectáculo. Las Galaguetzas son hermosísimas, son varios baile que se presentan, dura tres horas el espectáculo y la entrada será totalmente gratuita. Eso me encanta. Que lleven a sus hijos para que vean lo que hace nuestro país, lo que hace nuestro país en formar estos grupos y que antes de ir a otro lado, que vean lo que tenemos. Me encanta porque la Galaguetza es de ocho regiones de Oaxaca, pero aquí vamos a estar presentando los sábados y los domingos de forma gratuita, una probadita de todo esto que es la cultura. Miren nada más qué hermoso los trajes típicos. Mira qué hermoso, mira el bordado de los trajes de Tehuatl. Todo hecho por oaxaqueñas. Por oaxaqueñas, las manos mágicas de las oaxaqueñas. Me encanta. Del 16 de junio al 2 de julio en Galería Plaza de las Estrellas. Marina Nacional y Melchor Ocampo. La entrada es totalmente gratuita. Pueden llegar a deselinar, comer, cenar y llevar a su casa algo para que los que no lo puedan irse día, que lo coman. Me encanta. Y después que vayan. Sábados y domingos de la GES. Diviértanse, vean lo que es Oaxaca, conozcan primero su país y después vean los trajeros. Es lo que siempre aquí queremos invitar a nuestro público, que conozcamos México porque además es hermoso, no es tan caro como pensamos y nos organizamos. Es muy fácil llegar a conocer todo nuestro México y disfrutar de estas cosas que estamos viendo ahorita en pantalla, de comer una rica telayuda como la que nos está preparando Jaime. Ya tenemos aquí, chicos, ¿se les antoja la telayuda o no? Sí, me están diciendo que todos quieren aquí en Imagen Televisión que les llevemos la ayuda. Es que verán Oaxaca. Un chocolatito hecho a mano. Uy, qué rico es Oaxaca, de verdad. Un mole oaxaqueño, mole de todos los colores, negro, rojo, verde, amarillo. Todo lo que produce Oaxaca serán muy bienvenidos todos ustedes. Gracias. Invítenos a todos. La entrada es totalmente gratuita. El espectáculo es gratuito. Nada más compren las artesanías para que se favorezcan por las manos mágicas de las oaxaqueñas. Claro, sigamos motivándolos a seguir haciendo estas hermosas artesanías, estos bordados. ¿Cómo va nuestra telayuda, Jaime? Ya está preparándose, mira. Yo vengo a representar el restaurante La Abuelita de Oaxaca. Tenemos una tradición de muchos años y espero complacerlos aquí a su paladar. Mira, esto huele delicioso. Estamos ahí, si gustan, probarla. Ahí está, mire, ya está preparada esta y estoy preparando otra para que vean cómo va el proceso. Espero que la hayan visto. ¿Cómo se sienten, familia, con todo esto que estamos viviendo en Oaxaca, aquí en Sa del Sol? Estamos disfrutando de esta polca de Tehuantepec. Estamos disfrutando de la telayuda, que es la cocina típica. Y no podemos dejar pasar esta oportunidad de ir a conocer la cultura de Oaxaca, su comida, su gastronomía, su gente, sus artesanías. Es una parte para que vuelvan los ojos a Oaxaca y vayan a Oaxaca. Será muy bonito recibirlos y de verdad van a llegar y ya no querrán salir de Oaxaca. ¿Sabe qué a mí me pasó? Yo ya fui a Oaxaca a sus playas también, Puerto Escondido, Cipolita, es maravilloso. La gente es encantadora, así que familia, por favor, no dejen de visitar Oaxaca. Muchas gracias, José, gracias, Jaime. Vamos a disfrutar de esto. Pero oigan, vámonos directo a Chihuahua, a las famosas Barrancas del Cobre, subidos en El Chepe. ¿En esto qué es? Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.